Se da la contraseña del celular Tu deuda es mi deuda, esto es mío y esto es tuyo O sea, estoy así en el trabajo y cuando empiezo en ella, tengo que venir para la casa Yo nunca pensé en casarme Te dejo de querer si subes de peso Hola a todos, bienvenidos una vez más En el video de hoy, como pueden ver, tengo invitados al canal Y por lo tanto, la dinámica de este video va a ser un poco diferente En el video de hoy, Tania tiene unas preguntas para nosotros Ya que somos un matrimonio joven, al igual que ella Entonces bueno, acá nosotros vamos a como aclarar todas sus dudas Todas esas cositas que hay inquietudes por allí Así que nada, comencemos con el video Así que él es Jory y su esposa es Victoria Sí, nosotros somos una pareja joven, como pueden ver Acá van a tener el link de nuestro canal Donde pueden ir allí y ver nuestras locuras, ver nuestros momentos Ver muchas cosas para ustedes, videos de todo tipo Nos conocimos ya hace como año y medio, casi dos años Y bueno, nos casamos Dos años de casado Ajá Y el novio no duramos como... Un mes Un mes Y nos casamos de inmediato Entonces bueno, tenemos una bebé que tiene ocho meses Y bueno Ustedes llevan dos años, casi dos años de casado Yo llevo un año y unos cuantos meses Yo tengo 21 años Jory tiene 25 y Tania tiene 26 Victoria es de Venezuela Jory es de República Dominicana Y yo soy Hondureña Hondureña, así que somos los tres de diferentes países A mí antes de casarme me hacía estas preguntas Y por eso pensamos en hacer este video Para que si algunas personas tienen dudas acerca del matrimonio Se aclaren esas dudas Exacto Ok, entonces la primera pregunta dice ¿Se dan la contraseña del celular? Claro Se lo hagan todo O sea, todo Desde siempre El celular está abierto Igualmente desde siempre No es como que Ay, que voy a revisarte Es una jory Oye, pregunta ¿Desde que eran novios? Desde el primer momento Desde el primer momento Desde el primer día Que nosotros nos conocimos Yo no tengo nada que esconder O sea, a mí nunca me ha gustado Digo que está en revista Pero ella sí revisa Pero yo realmente nunca ando aquí Viendo ni nada de eso Yo no soy de convención Puede ser bien Este, si uno está como chequeando Del teléfono de su pareja Puede ser muy Muy malo Porque a veces uno se inventa Y se lo lleva en la cabeza Ella quiere encontrar algún día algo Cosas que no están ahí No, no Sino que uno como mujer Uno siempre tiene como que esa duda No, no esa duda Pero como que esa curiosidad No es una duda Sino una curiosidad Pero yo jamás en mi vida Encontraba algo raro en su teléfono O algo así Nunca Entonces, bueno Siempre hemos tenido la contraseña Desde el primer día Diría yo Como que Ay, por la música Por algo así Así fue que empezó Y desde el día uno Teníamos la contraseña Y ya, o sea Ni pendiente Yo siento de que es como Su relación era tan Como tan sincera De que Porque no te importa No, o sea Nunca nos importó eso De la contraseña O algo así Nada que ver Y tú tienes la contraseña Como esposo Claro que sí O sea Que tú no vienes Que tu esposo te da de... O incluso te diré Que la contraseña Del teléfono de mi esposo Yo no me la... Me la ha dicho Pero no... Te dio el malo Ah, que tú nunca tenías O sea Su teléfono de mi esposo Cuando éramos novios Llego un punto de que Por lo mismo Te dije Por curiosidad Y vine y me armé una historia Ahí Empezamos a pelear Y después ya nada más Pero ya casado Ya no ¿Tu deuda es mi deuda? ¿Estarías dispuesto A sacarme de un apuro? Bueno Este... Esa pregunta Es bastante contradictoria Porque Hoy en día Las personas suelen ser como No sé si egoístas Es la palabra Pero O sea La mayoría de las parejas O las que yo conozco Son como que Esto es mío Y esto es tuyo O sea Es separado Y no es así Cuando uno se casa con una persona Y decide formar una familia Vivir bajo el mismo techo Tener una familia Si esa es la palabra Ya es todo Una misma deuda Una misma casa Una misma toda Entonces Sus problemas Son mis problemas Y En fin O sea Para mí esa es la respuesta Sus problemas Son mis problemas Y entonces Si él tiene una deuda Es como que si yo la tuviera Entonces Si yo tengo dinero Pues claro que Lo voy a dar Esa pregunta es buena Porque cuando tú y yo Nos conocimos Yo tenía una deuda De casi 3 mil dólares Creo que era Él tenía una deuda Y ella me la pagó todo Y ni siquiera éramos Sí Éramos novios Ajá Éramos novios O sea Estábamos como que a punto De casarnos Y yo ni siquiera lo pensé Porque no es como que Ay eso es mío Que tal O que le llegué a decir Págame Jamás en la vida Ni siquiera me pasaba por la mente Porque no es así Él tenía un apuro Y yo tenía dinero No lo necesitaba O sea Lo tenía allí guardado Y yo bueno Toma Y ya luego O sea Salimos de esta deuda Y ya empezamos mejor Y así O sea Nosotros pensamos así Ella pagó mi tarjeta Y también pagó El depósito de la renta ¿Te acuerdas también? Sí O sea Que ella se cargó O sea De varias cosas Ella era O sea La que pagaba Sí Este Y no es como que Bueno Este Él lo tiene que pagar Porque de hecho Hay muchas mujeres Como existe el machismo También existe el feminismo Y hay muchísimas mujeres Que ven Como yo soy la mujer Yo no puedo pagar nada El hombre es el que paga todo El hombre es el que trabaja El hombre es el que lo tiene que hacer Yo soy la mujer Todo el dinero es para mí Él verá cómo lo hace Hay muchísimas Conozco muchísimas Que son así Así como hay el machismo También hay el feminismo Que no estoy de acuerdo Con ninguno de los dos Entonces Sí Yo O sea Yo soy así Esa es mi personalidad Y bueno Esa es la manera En que yo he llevado Mi matrimonio con Yori Y pues así Nos ha ido buenísimo Y bueno Se están pasando por un momento así Y si eres mujer Y piensas de esa forma Como que El hombre es el que tiene que pagar todo El hombre es Y tú tienes el dinero Pero no lo quieres gastar Es el hombre que lo tiene Que pagar Y si no lo tienen Tienen que buscar la forma de cotarlo Pues no es así O sea Nosotros lo hemos hecho De una manera diferente Y de verdad Nos ha ido muy bien Y bueno El matrimonio es un equipo Y nunca olviden eso Yo igual De igual manera O sea Hay momentos en los que Por ejemplo Mis ¿Cómo te digo? Mis Mis cosas Como algunas cositas personales Como yo soy mujer Pero las deudas en sí O muchas cosas Las deudas compartidas Como a veces tú es un equipo Ya no somos uno Ahora somos uno Claro Ya es distinto Cuando él quiere comprarse Una ropa Aparte que también así Rinde más dinero Porque digamos que algo Cuesta Digamos que Veinte dólares A diez y diez Y así más O sea Solo que hay como cositas Como por ejemplo El carro Por ejemplo Yo con mi esposo Él tiene su carro Mi carro Yo sé que los carros Son de nosotros todos Pero es como un Descrito de mi carro Porque yo lo manejo Claro Hay cosas que son como Personales Que le corresponden A cada quien Pero siempre en un matrimonio Van a haber gastos compartidos Y más así Hay hijos Hay entonces así Siempre van a haber Como que hay cosas personales Pero en un matrimonio Siempre así Como hay cosas personales Como yo como mujer Él como hombre Por lo menos A los hombres Les gusta comprarle cosas Al carro Que si luces aquí Luces allá Ya eso es algo personal Igual las mujeres Les gusta el maquillaje La ropa Etcétera Pero así como Hay gastos personales También hay muchísimos Creo que la mayoría Son gastos compartidos Y bueno Ya esa es la La respuesta A la pregunta ¿Segura? No, si se la deja Mira a ver No termina ¿Qué te llevó A tomar la decisión De casarte? Bueno Esta pregunta Ya me la han hecho Anteriormente Ya que cuando yo decidí Casarme con Jordi Hubo mucha controversia A nivel familiar De amigos Porque decían Como que Ay pero tú eres una loca ¿Cómo te vas a casar con él? Si lo tienes conociendo ¿Qué? Un mes Dos meses Una cosa así Entonces la gente De verdad Me juzgó Uf Demasiado Una cosa Todo el mundo se oponía Nadie estaba de acuerdo Con esta relación Todo el mundo criticaba Todo el mundo hablaba mal Todo el mundo decía Que iba a ser un fracaso Muchísimas personas decían Que no Que Claro no voy a decir todo el mundo Pero la mayoría de las personas Como familiares Amigos decían Que esto iba a ser un fracaso Que yo no lo conocía Y bueno Yo me he podido dar cuenta Todo este tiempo Que tengo con él Y de hecho Al mismo momento De conocerlo Que no es el No es el tiempo Porque tú puedes conocer Una persona de años Y nunca te va a hacer sentir Lo que te puede hacer sentir Una persona Que acabas de conocer Hace una semana O un mes Entonces Mi consejo es Que Nunca piensen En una relación Que lo que importa Es el tiempo Que si Ay bueno Tengo que conocerlo más O tengo que Tengo demasiado O poco tiempo Conociéndolo No Simplemente Es la conexión Que tú puedes llegar A establecer Con esa persona Que ocurre En cosas de un día De una semana Tú puedes llegar A sentir una conexión Que no vas a sentir Con alguien En años O sea Jamás Y bueno La verdad Este Yo si estaba 100% segura De lo que hacía Porque yo sabía Cómo me sentía con él Me podrían decir Miles de cosas Pero nadie me iba a quitar Ese sentimiento Que yo sentía Cuando estaba con él Y eso Nadie lo iba a poder saber Y creo que nadie lo sabe Sino yo O sea Él y yo Que somos Los que lo sentimos ¿No? Entonces Bueno Yo la verdad Nunca me dejé llegar Por ninguna opinión Ni siquiera De mis padres De nadie Porque simplemente Era algo que yo sentía Claro Yo entiendo A mi familia O a mi mamá A mi papá Que obviamente Ellos se lo tomaron Así como Muy de sorpresa Porque obviamente Soy su hija Preocupa que Como que Conchale Mija se va a casar Con un muchacho Que él no conoce Porque aparentemente No lo conocía Bueno de hecho No lo conocía Pero es que Yo pienso que Uno nunca termina De conocer una persona O sea eso Todos los días Las personas Cambian O todos los días Es como una oportunidad Nueva para conocer A la persona Con la que estás Entonces como les digo No es Pienso que no es el tiempo Como que De conocerse Ni nada Sino simplemente Lo que sientes Entonces no se dejen llevar Por el tiempo En el que conocen A esa persona O hace cuánto La conocen O quién es esa persona O si esa persona Tiene dinero O si esa persona Es esto O si esa persona Es lo otro No Simplemente déjense llevar Por lo que sienten Y créanme que Van a tener éxito En todo lo que hagan Lo que me llevó a mí A tomarle esa decisión Porque estaba Bueno estoy enamorado De ella Por eso Realmente A la parte Que ella vino De su país No fue A casarse Ni nada por el estilo Ella vino Fue a conocer el país Ella ni sabía Que ella se iba A casar aquí Que me iba a conocer A mí Sin embargo Cuando yo la conocí Fue por parte De su tía Y mi madre Que me mandaron Una foto Y yo cuando Vi esa foto Yo dije Ah Y está bien O sea yo pensaba Porque en la foto Que ella me mandaba Para ello Yo en todas las fotos Salgo como una vieja Yo tengo esos 21 años Entonces O me acuerdo de eso Sí Sí Entonces Yo vine de otro estado A conocerla Y cuando la vi Me enamoré O sea Desde ese momento Dije Esta es la mujer Que yo quiero para mí O sea Ahí la fui enamorando Bueno No le encontró mucho La verdad No le encontró ya Pero aún así fue Como amor a primera vista Para mí fue amor a primera vista Desde el primer segundo Para mí fue así Yo nunca como que Tomé una decisión De ser la feliquera Como ustedes Pero yo con mi esposo Nos vimos de novio Por cuatro años Y para mí Eso era muy importante Pero honestamente Nunca Durante toda mi vida Ni siquiera Cuando anduve de novio Con mi esposo Hasta cierto punto Yo nunca pensé En casar O sea Cuando estamos hablando De casarse Nosotros estamos hablando O sea Legal Eclesiástico Y legal ¿Verdad? Porque mucha gente Dice juntarse Si no funciona Nos separamos O sea Nosotros ya no estamos Pensando en Si funciona Me separo Nosotros ya estamos Pensando en Para toda la vida Claro Entonces Este Yo Luego de que vine Los caminos del señor Fue cuando ya Yo Este Tomé la decisión De casarme ¿Me entiendes? Pero antes de eso Yo ni siquiera pensaba En casarme Por amor a mi esposo Claro Porque lo amo Pero también Por este Porque ahora Es mi esposo Sus gases Eruptos Ir al baño ¿Cómo se sintió eso A principio del matrimonio? Ustedes saben Que cuando uno anda de novio Uno anda que Pero el matrimonio Es diferente Normal O sea Que ya les empezaron De nada De ser novio Fue algo Normal Él Bueno yo no sé Yo creo Oye No creo que ha sido normal Porque se están riendo Algo No Él se vive en eso Él es peor Él es peor O sea que tú fuiste Como que Me da igual Y él no O sea A él le da igual Y yo como Y que le daba igual Pues no O sea Que voy a hacer Él es peor De toda la vida Como así Como así Él empezó Él empezó Y siempre Y él lo hacía Como algo normal Y yo bueno Nada Es normal Pero yo no Porque casi nunca Lo hago Porque no me sale Pero él Siempre Pero no sé Normal Yo al principio decía Pero ¿Cómo será eso? O sea ¿Cómo ir al baño? A mí me daba pena No, es también Que a mí me dio pena Hacerte todo A mí nunca me dio pena Hasta que ya Los primeros días Ya pues ya Como dije yo Pues ya estoy cansada Esto hace todo La vida Tengo que hacer Claro Entonces Eso es lo que quería Lo que quería decir yo Es que viene siendo Como esa confianza Que hay con tu mamá Con tu hermano Que lo haces Y te da igual Exactamente Así viene siendo La confianza Ya con tu esposo Exactamente El mal aliento Bueno Yo nunca se me olvidó Eso Ni ella tampoco No O sea En la mañana O sea ¿Cuándo es la mañana? Pero No O sea A mí me gusta El día que ella La tengo Se lo digo El día que ella Lo tenga Se lo digo O sea Exacto Como que No le hemos prestado Atención Exacto Es que yo siento De que es como Como te digo Al principio Uno Bueno por lo menos Yo cuando uno Habla de novia Que con los amigos Uno quiere que todo Perfecto No sea perfecto Pero ya como que Pienso que Ya cuando uno Está en un matrimonio Ya es algo Como más natural Ya las personas No O sea No podemos Estar como No Pero siempre Tienen que haber O sea La higiene Porque no Claro Pero Es algo Natural Exacto En momentos Imagínate Tú trabajas Que 10 horas Al día O sea No te estás Despertando Que se Yo no sé Bueno Pero Ella sí Se pilla mucho O sea Bueno Yo pasé De ir Al dentita Por ella Porque ella Me decía Porque No me gusta ir Porque Te Escucha Y yo no No se pongo Esa cultura De ir Siempre Al dentita Pero yo Si da tu veje Chiquita ¿Se pasan Todo el tiempo Juntos? No Porque El trabajo Ajá Bueno No Además del trabajo Yo Quizás Que me ha pasado O sea Muchas veces O sea Todas En el trabajo Y cuando Empiezo en ella Tengo que venir Para la casa Ahí está ella O sea Tengo que venir O sea No pasa muchas veces Ya que Comienzo a pensar En ella Y me da una ansiedad De estar con ella Cosas Lo que yo más amo En la noche Es dormir con ella O sea Es una Yo amo Eso Es mi parte favorita De matrimonio Vamos a llegar A ella también Bueno Nosotros pasamos Todo el tiempo Juntos Eso pasa Todo el tiempo Juntos Vamos a salir Salimos juntos Sí es verdad Siempre Es muy raro A las compras Lo máximo Que pasamos La gasolina Tienen a veces Un café Lo máximo que pasamos Así Sin estar Es cuando yo voy a visitar A un familiar A mi tía O él va a salir Pero es como Dos horas Como mucho No sé Pero mientras No está en el trabajo Está muy pronto A mi me encanta Estar con mi esposo Pero Este Por ejemplo Hay momentos En los que Si a veces Como les digo No sé si por lo de Cuando cuarentena Les ha pasado Que los hayan cuarentenado Con lo que está pasando Como que todo el tiempo juntos Sí Cuando estamos como Mucho tiempo juntos Por ejemplo Yo lo dejo a él en el cuarto Yo me voy para la sala Yo en mis cosas Porque vaya Por ejemplo Yo me tengo que poner A editar videos O hacer algo Cosas así A eso iba a llegar Nosotros no hemos tenido Como que Esa Esa oportunidad De estar en cuarentena O algo así Porque él Siempre encuentra Pero si fuera por mí Deme cuarentena Pero si fuera por él Si estuviera en cuarentena Sí Pero yo sí pienso Como tú En el sentido De que Si pasamos todo el tiempo juntos Pero a veces Es necesario Como un break Tu privacidad De cositas Exacto Pero igual Ya como que pasa Cinco minutos Y ya lo está Pero fíjate que yo igual Yo con mi esposo Igual Vamos a la tienda juntos Todos juntos O sea Todos juntos Y cuando Cuando hay momentos En los que Veo que no estamos pasando Mucho tiempo juntos Le digo Quiero mi tiempo con usted Quiero mi tiempo con usted Quiero que deje el teléfono Y quiero pasar tiempo con usted Porque pasa No pasa mucho Con él también Que quiere estar Un videojuego Un videojuego Un teléfono Y yo se lo digo A cada momento Porque si es incómodo Los hombres que nos vean Este por favor Tengan como que Ese equilibrio Porque Exacto Debe haber como un equilibrio Yo entiendo Es como su tiempo libre Y a las personas Cuando tenemos tiempo libre Queremos hacer lo que nos gusta Y a la mayoría De los hombres Les gusta eso O estar con el teléfono Jugar videojuegos Playstation Entonces traten de tener un equilibrio Entonces traten de tener un equilibrio Como que ponganse horarios Como que tiempos predeterminados De horas De minutos Lo que quieran Pero siempre como que establecer horarios Establecer tiempos exactos En los que pasaré jugando videojuegos O en los que pasaré compartiendo con mi esposa Así sea Acostada en la cama Haciendo nada Pero estando con ella Y no estando distraído En otras cosas ¿Me entiendes? Exacto Porque a veces podemos estar En el mismo cuarto Pero él en el teléfono Exacto Y es como que si no están compartiendo nada Exacto Te dejo de querer Si subes de peso No No creo No Bueno yo creo Es que si Lo pensaste Yo creo que a él no le gustan Como que Las gorditas Pero A él no le gustan las gorditas Él nunca ha estado con Mujeres así Que sean gorditas Llenitas Rellenitas Pues pero claro Una cosa es rellena Y de otra cosa Ya es gorda Pero creo que a él no le gustan las gorditas Igual no sé No porque eso es diferente Estás hablando de Jeblin No a mí no A mí la verdad Nunca Este Me fijé en su físico Claro me fijé en su físico Pero era ya como Era más allá del físico No sé si me entienden Eso no era lo importante para mí No sé si me explico Obviamente Al momento de verlo Es como que Ay me sorprendió Porque ajá Me gustó Me encantó Pero ya cuando tú Empiezas a conocer a una persona Y te empiezas a involucrar más Con esa persona Ya te das cuenta Que va algo ya Mucho más allá del físico Entonces Al se ponga viejo Gordo A mí no me importa Eso te iba a decir O sea Llega un punto En el que Como lo hablábamos De lo demás Se pone en segundo plano Obviamente Sería bueno De que Tanto el hombre Como la mujer Nos cuidemos Claro Pero si se llega A subir de peso De igual manera Yo te sigo Queriendo Amando igual Claro Obviamente Si quisiéramos No estamos juntos Por el físico Y es como Algo más allá de eso Como que estuvieran Como Quizás Como pegáis un poquito más Pero el que tú ganes peso O que Oh porque Como te digo Este Porque ya está colguito Quizás ya tu mujer O tu esposo Ya no te ve con los mismos ojos Claro O sea Pasa eso Eso pasa mucho Yo creo que aquí Pasa como que si Hacemos Flaquitos Bueno Por lo menos En mi caso Este Mi esposo Durante Nos conocimos Como está hoy Ha ganado un poquito De peso No he notado Yo sigo igual Pero ha ganado Un poquito de peso Oye Y yo igualmente Yo le digo Para mí Mi amor hacia él No va En el físico Es que no No cambia Obviamente Yo sí Le digo a él Hay que cuidarnos Porque yo también He ganado peso Claro Entonces Pero no No es de que El amor cambia Claro Yo digo también Esto de que También como ganar peso También cuando pierden peso Porque yo estoy Muy flaquita Yauri siempre ha sido Si no es que está flaco Está Es un peso normal Exacto Pero yo por lo menos Si con esto de De la maternidad De la lactancia Y esas cosas Si he perdido muchísimo peso Y estoy bastante flaquita En comparación A como él me conoció Y bueno Él O sea No pasa nada Pues entre él y yo O sea Él me sigue viendo igual Y sigue sintiendo lo mismo Ese es A mi mejor punto Es el verdadero Sí Eso tiene que ser Es el verdadero ¿Les costó acostumbrarse Al nuevo título de esposos? ¿Ves que antes decías Es mi novio? Hoy dice Ah ok ¿Te refieres a eso? Este un poco Sí Es como Sí Un poco No mucho Pero un poco Porque no estaba acostumbrada A decir eso Como que Ay no Mi esposo está en el lugar O ay Morena Te presento a mi esposo Era como que Era raro Era súper raro Porque yo O sea Yo decía Yo me sentía como No vieja Pero era como que Raro Era súper raro A mí me gusta Que digan Como que Como que Me siento como Más Ingratecido Importante Exacto A mí me gusta No claro Porque es el deber ser Porque obviamente Si O sea Lo voy a presentar A él A una persona Que no conoce Yo tengo que decir Hola ¿Cómo estás A mí? No te presento a mi esposo Porque nadie lo conoce Es el deber ser Ya Las personas Que no lo hacen Pues le digo Oquito con eso Porque No es el deber ser Si tú tienes Tu esposo Y lo vas a presentar A algún lugar O te vas a referir A él Con alguien Que no conoce Este Deber ser Que le digas Mi esposo Claro También hay mujeres Que conozco Que Que no soporto O sea Mi estrés Ha denunciado Que a cada rato Dice Ay sí Mi esposo Para acá Mi esposo Para allá Pero es como Que entre la familia Entre amigos Que ya saben Que es tu esposo Conchale Él tiene su nombre Ya sabemos Que es tu esposo No tiene que decir Mi esposo Mi esposo Mi esposo Ya lo sabemos Como cuando es innecesario Decir Claro Porque es como Que Por lo menos Su mamá Su mamá Sabe que eres mi esposo Pero entonces Que yo le diga A su mamá Ay que mi esposo Viene Que es mi esposo Ya Ya sabe Que eres mi esposo No es necesario Decir eso No sé Si me explico Porque hay también Personas que son Así como Que se van A los extremos O sea Si tú estás Entre tu familia Y ya saben Que eres tu esposo No veo la necesidad De decir Ay viene mi esposo Ay ven Mi esposo Esto Si porque yo Igual Utilizo el título De esposo Cuando sé Que alguien No lo conozco Claro Como conmigo Yo te digo El nombre Exactamente Por lo menos conmigo Yo no conozco A tu esposo Tú te vas a referir A él Mi esposo No al nombre Exacto Pero ya con las personas Que tú estás familiarizada No le vas a decir Mi esposo Porque hay muchas mujeres Que son así Como que Ay sí Pero es que eres mi esposo Como recalcando Que es su esposo Ajá Ya saben Tu esposo No es necesario Que lo digas Repetitivamente No Yo te digo Que es alguien así O sea No digo que mientas Sino que te estoy diciendo Que nunca Nunca me he topado Familias Tías mías Ay mira lo que me regalan Mi esposo Ay yo sé Que eres tu esposo Yo sé el nombre De él Dime el nombre Ay mi esposo Ay mira mi esposo Ay o sea Bueno a mí sí Me costó acostumbrarme Al título también Este Me acuerdo que una vez Me preguntó En el trabajo Me preguntaron Oye tú tienes familia acá Y yo sí Tengo mi papá Mis hermanos Y luego le dije Y también vivo con mi esposo Y él no es tu familia Me dijo así Y yo me quedé Con mi vergüenza Porque yo Como que era nueva Tenía que Como mes Es una adaptación Exacto Entonces yo Como que no le había puesto Me dijo que él es mi familia O sea yo sé que somos uno Él es mi esposo Pero como de decir Familia Usualmente uno lo relaciona Con papá y mamá Ajá Con familia Pero o sea O sea Cuando uno se casa Ya como que tu familia Primordial ahora Es tu esposo Y tu hijo Exacto Y claro A mí también Me costaba muchísimo Porque siempre he estado Acostumbrada a ver eso Como que tu familia Son tu mamá Tu papá Y tu hermana Esa para mí Es mi familia Y lo siguen siendo Pero también Ahora mi familia Es mi esposo Y mi hija Y es como que tu familia Primordial ¿Entiendes? Es como que Tu primera familia Va a hacer eso Porque ahí es como que El núcleo familiar Que tú formaste Pero al principio Es bastante difícil Porque uno no está acostumbrado A esas cosas ¿Me entiendes? Entonces es como que Un proceso de adaptación Donde nos estamos acostumbrando A esa parte nueva A entender que ya tenemos Una nueva familia Un nuevo núcleo familiar Que es tu esposo Y son tus hijos Y a tu papá Y a tus hermanos Tu madre Siguen siendo tu familia Pero es como que Esa segunda familia Pues no sé si me explico No sé si segunda Pero como que Ya pasó Es que mira Tu familia Tu mamá Siempre va a ser su papá Tu papá Pero por lo menos Yo Bueno La Biblia dice Que cuando dejará El hombre a su madre Y a su padre Y se unirá a su mujer Y será una sola madre Exactamente Porque ya tú Como decís tú Ya tu familia Si es tu familia Pero ya tú No tienes que estar pensando En tu mamá Y tu papá Al ciento Ahora tienes que Tu familia O sea Tu esposo Tu esposa O tu hijo Si ya es como que Tus prioridades Ya es tu familia Tus prioridades cambiaron Bueno por lo menos En mi caso Es algo que yo pienso mucho Porque me siento también Como que un poco mal Porque yo sigo viendo Siempre a mi mamá Mi papá Mi hermana Como que todo O sea Mi prioridad Siempre pienso Es en ellos No y está bien Porque igual Tienes que ahorrar a tus padres Pero Tu familia Ahora viene siendo Ellos dos Exacto Pero tu mamá Tú siempre tienes que tenerla Claro Eso yo lo entiendo Y he estado trabajando En mi mente También bastante Porque Siempre O sea Para mí Lo primordial En mi vida Es mi papá Mi hermana Y mi mamá Y claro Ellos también Pero Estoy entendiendo Que ahora Es como que Hay que establecer Como que Igualdades Y prioridades ¿No? Entonces Estoy como que En ese proceso Entendiendo esa parte Sí Porque fíjate Que tú Por ejemplo Tu mamá Cuando ella Tu padre Cuando te tuvieron a ti Estaba en la misma Que estás tú Entonces Esa era su familia De ellos Pero ahora Tú estás haciendo Tu propio Todo va avanzando Todo va cambiando Entonces Sí Hay personas Que no les cuesta Acostumbrarse A nosotros Si nos faltó Yo decía Mi novio Porque se me olvidaba Pero se siente raro ¿Qué tan seguido Se discute? Poca veces ¿No? Bueno O sea Discutimos Yo Yo soy Peleona Ella es Peleona Yo no peleo Yo no peleo Yo le sigo La corriente Pero A no le creer Como que Si tú Divido Pero la verdad Yo soy Como que Muy orgánico Es la palabra Él es orgánico Yo soy muy orgánico O sea Que yo Con mi vida Tranquilo No me estreso Con mi bebé Y fíjate que Las mujeres No nos gusta Que nos ignores Cuando queremos decir Algo No nos gusta Que nos ignoren A mí me gusta Hablar el problema O sea Yo quiero hablarlo Es el no Él prefiere no hablar Yo soy explosiva O sea Yo tengo que hablarlo Yo soy Como que Un fosforito No sé Si no lo dices No te sientes No yo lo tengo que Yo lo tengo Todo En cualquier momento A mí no me interesa Si estamos en un momento Como que Él me dice Ay pero tú siempre dañas El momento A mí no me importa Donde esté Si yo lo siento Yo lo voy a decir Yo lo voy a decir Porque O sea Me voy a sentir peor Si me lo quedo guardado Siento como que Me quedo con la molesta Adentro Y se te nota en la cara Se me nota de una vez Cuando yo lo digo Ya como que Tú le dices No no me pasa nada Y él sabe Que si te pasa Claro Bueno nosotros No solemos discutir Mucho porque Como les digo Él es orgánico Como dice él Pero yo Si soy como El que Más arriba Y más peleosita Pero nunca peleamos Digamos que Si discutimos Como así Como así Más grave Pocas veces Pocas veces Bueno creo que Uno se la ve A una vez Como dos veces Y algo así Pero si Si discutimos Digamos que Estamos enojados O sea Nunca salimos a la calle Sin tal Arreglado O sea Que no salimos a la calle Es enojados Porque es mal Es como Mala negatividad O sea Salir a la calle Enojados Los dos Manejando Puedo hacer Un accidente O algo O sea Si no salimos Tranquilo Y fíjate que Depende también Como dice A la persona Porque yo soy De las personas Que yo me puedo Enojar ahorita Y a los 5 10 minutos Máximo Ponerle ahí Una hora Yo ya Como que Nada pasó Yo ya estoy Yo no soy así Él si es así Yo creo que A los 2 minutos Yo así soy Tú eres así Ay yo no Yo no soy así Yo me quedo Con eso en la cabeza Y de hecho Yo he estado Tratando de trabajar Eso porque Eso está mal Eso está muy mal Las personas No pueden quedarse Como que Con esas rabias O esas cosas En la cabeza Si algo ya pasó Bueno simplemente Ya pasó Y ya Yo no Yo me lo quedo En la cabeza O sea Cuesta para que Yo como que Se me olvide Esa pelea Que tuve con él ¿Me entiendes? Claro Cabe aclarar No es que Como que Siento rencor Algo así Porque eso es algo También que Hay muchas parejas Que pasa Que empiezan A crear rencor Con esa persona No yo no Yo Y van guardando Y van guardando Rencor Yo no tengo rencor A nadie Ni con nadie Absolutamente nadie O sea A pesar de que Hayan personas Que me han hecho daño Que he tenido problemas Con X persona Amigos X Este yo no siento rencor Simplemente Algo pasó Y ya O sea Eso quedó ahí Pero ya O sea Cuando pasa como que Algo me incomodo Me molesta Con mi esposo Ya Es como que Quiero que él haga algo ¿Entiendes? Que te consente Quiero que él haga algo Para que eso se me pase Eso es lo que No se me saca la cabeza Hasta que él haga algo Para hacer que yo Me ponga bien otra vez Guau Mi esposo es No tanto Pero diría que casi Como yo Porque mi esposo A él le dura un poquito más El enojo Pero fíjate que lo bonito Me imagino que ustedes Son iguales Que yo cuando me peleo Con mi esposo Y sé que es mi culpa Yo le digo que me disculpe A él le cuesta un poco A él le cuesta No bastante Pero él No es de esas personas Que pide disculpas Así fácilmente O que reconoce Los errores fácilmente No Yo sí Yo soy así como tú Siempre que yo sé Que cometí un error De una vez le digo O sea de verdad Discúlpame Yo sé que fue mi error No lo voy a volver a hacer Porque sé que hice mal Él no A él le cuesta aceptar O sea Y cuando lo acepta No dice como que Bueno si está bien Simplemente se queda callado Y yo sé que ya lo está aceptando Porque no recuta Pero no lo acepta Sino que se queda callado O a veces Por ejemplo mi esposo A veces él lo acepta también Y me dice que lo disculpe Pero a veces Como que no lo dice Pero ahí anda hablándome Cuando me ve a mí toda seria Ajá Y mi amor Exactamente Y ya sabemos Como que lo reconocieron Pero no lo quieren Exacto Si tienen como algún apodo Entre ustedes De que cuando novios Es una cosa Ahora de esposo Se dicen alguna palabra Nosotros teníamos demasiado Ay nosotros tenemos Un arcana Demasiado Por eso Ay Dios mío Bueno yo no le digo a él Yo en realidad no le digo apodos Como dos o tres Como dos Poquitos Pero él No le digo Demasiado Demasiado Por lo menos Pero tres Pero hay uno Yo digo que hay uno Como uno o unos Como que son más Más importantes No como que los usan más Todo el tiempo Por ejemplo yo Mi amor Corazón Ah claro Es como que para Son como Yo hablo de apodos Más Más significativos Si no como Mi amor Así como A como te refieres Con tu esposo Por ejemplo yo en vez de decirle Daniel Se llama mi esposo No le digo Daniel Mi amor Pásenme tal cosa Ah yo digo amor O digo Yeurin Porque yo digo Yeurin Porque como él ya Casi no me dice así Entonces yo ahora Yo no le digo así Porque él casi no me dice así Porque Aguanta Victoria Entonces yo le digo Yo no le digo Pero a veces O sea me molesta Porque cuando nos estamos En la cama Me dice Yeurin O sea como que yo siento Como que algo Por dentro Fíjate que yo Personalmente Cuando mi esposo Me dice Tania Yo siento raro Yo siento raro Porque él siempre me dice Mi amor O cualquier otra cosa Pero menos mi nombre Y cuando él me dice Tania O cuando yo le digo Daniel Emilio Le digo yo Porque estamos enojados O algo Le digo Daniel Deje eso O algo Porque estamos Como no tan bien Entonces esa es la única manera Que le puedo decir su nombre Nosotros creo que Hemos perdido eso De decirnos eso Porque antes creo que Lo hacíamos más seguido Pero creo que Eso lo hemos perdido De decir amor Mi amor Hace rato Yo lo que hago mucho Es decirle Como que nombre De O sea Lo apodo O por eso te digo No tiene que ser Como mi amor Si no que a veces Tiene Casiamente nunca Como algún apodo Entre ustedes Apodos Siempre le digo Sus apodos Mis apodos De animales Osita No Avesita Caracolito Caracolito Bueno Bueno a eso A eso me referí Caracolito Y cosas así Patito Y cosas así Ya bueno Cosas así Pero ajá Si eso no No tenemos como que Esa costumbre Ya la hemos perdido La verdad Ok ¿Duele dejar la casa De tus padres? Que si duele Cuando Ves que cuando Tú vives con tus padres Luego te casas La dejas Si A mi no O sea A mi como que me gusta A él le gusta Porque es que yo soy Un poco antisocial ¿Pero te gusta qué? Dejarse a la casa Como que tal Quizás los hombres Lo ven diferente Quizás nosotros No sé Yo me estoy mal No no Eso sí es cierto Yo siento que las mujeres Los hombres siempre Son más despegados Es más O sea Para mí Mientras más personas En la casa Mucho mejor Entre menos personas Ajá En la casa Mucho mejor O sea Como que Solamente yo Ella y mi hija Yo me siento feliz Pero ya que así Que Oh mami Que me voy Y de tu casa Me siento bien O sea Porque la verdad Va a ser mucho mejor Porque La vas a extrañar Y vas a dar Y de ella Obviamente Es mejor Que tengamos Nuestro propio hogar Pero me refiero En el sentido De que Vale Por ejemplo Yo vivía con mi papá Cuando me casé Yo lloré O sea Yo lloré Un día antes De irme De la casa Cuando ya me moví Con mi esposo Yo lloraba Me acordaba De la casa Y lloraba No Si yo Eso es cierto Las mujeres Somos como más Más apegadas A esa parte De nuestro hogar De nuestra familia Yo si lloré bastante Si la pasé Bastante mal Si sufrí O sea Yo sufrí Este Y era como que Aparte también Estaba pasando Como el proceso Del embarazo Y eso cambió Y fue todo Como que De un solo golpe Y si yo Si sufrí Bastante Pero claro Ya Como todo pasa Todo va teniendo sentido Todo va tomando forma Pero yo particularmente Si sufrí bastante No es que me dolió Es que sufrí bastante Por eso No fue nada fácil Creo que Una de las cosas más difíciles Que me ha tocado a mi En la vida Es eso Porque Es como que Estar sola O sea Solo contando con él Estar sola En un país Y con un embarazo Aparte es que Las hormonas Las cosas Entonces todo ese proceso Lo viví prácticamente sola Porque Dios también Me puso personas lindas En mi camino Y todas esas cosas Pero mi papá Y mi mamá No estaban No tenía como que Ese hogar Donde yo sabía Que podía volver Cada vez que algo salía mal O que Como que ese apoyo O a visitar El simple hecho De saber que puedes ir A visitar a alguien Si Es bastante difícil Si Si Sufrí bastante Por eso La última pregunta Es ¿Se duermen juntitos Románticos Como de película Como uno ve en la tele Si Esa es mi parte favorita De la noche Si O sea Literalmente ¿Ustedes duermen así? Yo no puedo dormir Si no he pegado a ella Si no puedo Obligado O sea Yo no puedo dormir Si no es a su lado O sea Pecadito Si bien pecado Pero oye A lo que yo me refiero Es como No que se estén tocando O como te digo así Si no de que se abracen Claro Si Más mismo O sea Hablamos O sea Pecaditas El no puede dormir Si no estoy yo en la cama O sea No puede O sea Tiene que dormir así Abrazado Se siente un vacío Cuando tu esposo No Claro Lo que ya es la costumbre O sea Como que el tiempo Que tiene que vivir con tu pareja Entiendes O sea No La verdad Me siento como incompleto Cuando no estoy con ella En la cama Si Dormimos así Toda película Fíjate que mi esposo A veces que sale Y viene tarde a la casa 10-11 de la noche Y entonces yo Prefiero esperarlo Si sé que vaya hasta las 11 de la noche Prefiero esperarlo Que acostarme a dormir yo sola Si Este Pero me sorprende De que ustedes realmente Duerman así Porque nosotros no No Mi esposo es todavía más Este Él Muy cal ¿Cómo se dice? Caloriento Yo soy muy friente O sea Él tiene su cobija Yo tengo mi cobija Porque yo soy mucho frío Y él tiene mucha calor Ah claro Nosotros mis amadas No Y aún así Oye Y aún La misma almohada tampoco Yo tengo mi almohada Ay no Y yo soy bien incómoda Si estoy de lado Y él me pone la mano aquí Me molesta Si me pone la mano acá Me pesa mucho Y me la quito Y él de igual manera O sea Si le gusta dormir ¿Cómo que ha estado No? O sea Yo quisiera Y a veces le digo Abráceme Y nos abrazamos Pero un momento Ya cuando quiero dormir Dormir de verdad Ya me voy a dormir Nosotros al revés Ya cuando vamos a dormir Y dormir Tenemos que estar así Pegadísimos Yo quisiera Pero no puedo No quisiera Mi mamá es igual que tú Pero no Nosotros sí dormimos así Pegados Pegados Wow No pues Pensé que Pensé que me iban a hacer barra Honestamente Cuando estaba haciendo esta pregunta Pensé que me iban a hacer barra en eso Y le digo ¿Será que de verdad La gente duerme así? No Nosotros sí dormimos así Sí Dormimos de esa forma Este Con esto concluimos este video Este ¿Cómo se la pasaron? Bien Espero que les haya gustado Dejen aquí en sus comentarios Que olvidamos La segunda parte Porque me gustó Si Podemos hacer la segunda parte Vamos a la hora O dejen aquí Que preguntas Quisieran saber Dejen aquí sus preguntas Y las vamos a contestar En otra oportunidad Gracias Gracias por quedarse aquí Viendo todo el video Dejen aquí en sus comentarios Varios que preguntas Quisieran que respondiéramos después Y bueno, nada Espero que les haya gustado ¿Yo quería decir algo así? No O sea, síguelo tuve ahí Como siempre Así que nada Muchísimas gracias Como siempre Muchísimas gracias por ver Si les ha gustado este video No olviden darle me gusta Suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos En el siguiente video Bye Güey, la miniatura Hay que hacer una miniatura ¿Cuál miniatura? O O Siempre O sea Siempre se nos va Siempre De la banda que yo hago A la banda que a la foto El thumbnail Que va a aparecer en el video O sea ¿Qué cara ponemos? ¿Qué cara ponemos? Siempre Nada Así ¿Cómo que hablando? Digo yo A mí me gusta Porque a veces Bueno, yo hago siempre La miniatura Y si es como Si cuando ya estoy viendo el video Yo veo que me gustó más Cuando estoy hablando Y quedo así La pongo Pero por si acaso Ah, ok Deberíamos de hacer una Para que así Para más fácil Yo lo que hago es que yo La agarro De video Ajá Por eso Entonces lo que hacemos ahorita Es como que tomamos una foto La salud Una cara ¿Qué cara ponemos? I don't know Algo ¿Es normal o sea? No, no, no Por ejemplo Una pregunta de De los eructos De los gases Podríamos hacer como la Este Como una cara Como una cara Como una cara Como de asusto Ah, ok Algo así So Yo hago que Como que Ajá Tú haces así Ok, hagamos diferente Tú haces así Con la mano Yo hago así Tú haces así Con la mano Y yo hago como de Así Ajá Bueno, démosle Uno, dos, tres Pero, oye, oye Volteen a ver ahí Ay, yo sé Última pregunta Se nos acabó La risita Se duermen juntitos Románticos Como Ro, ro Espérate Romántico Romántico No, ok Vuelvo con la pregunta Ajá Repítalo también Que por qué No vamos a casarnos Que por qué Nos tomamos la decisión De casarnos Ajá 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 Con el muñequito Pero por qué Solo bajito Igual Tú también Como Tienes que agarrar ¿Qué agrega tú? Madre mía No No, te pregunto Me sacó todo No Ah, no Yo no Ustedes están de acuerdo Y ya que ella Como que no se equivoca mucho Yo ya hablo y no se No, jamás En el video de hoy Traigo unos Es que no es lo que Quiero decir Tengo invitados En el canal Verás Ponlele lo Lo cual de la muñequito Ahí Chupito O darle un guineo No, ese fue un guineo O sea, duran una hora Como que se comience un guineo Y ya hablo y no se calmó ¡Gracias!